Estuvimos en CESE, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, conversando con su titular, Jenny Acevedo. Anunciamos el curso de depilación que está dado en dos meses de duración. Inicia el día miércoles 8 de mayo a las 10 de la mañana. Es un curso cortísimo, pero de amplia salida laboral. Se aprende todo lo que es depilación con cera, depilación descartable. Y es algo que se utiliza muchísimo incluso en varones también. Ideal para armar un microemprendimiento urgente. Exacto, lo que pasa es que la que viene y estudia peluquería, ya estudia maquillaje, le anexa el servicio de depilación. Lo mismo sucede con los distintos cursos de masajista, estética, cosmetología. Así que de acuerdo a la demanda que estos nuevos emprendedores van teniendo. También porque no una depilación a domicilio. Sí, así empiezan justamente los chicos, empezando a domicilio, como yo también lo hice alguna vez con mi bolso de productos cosméticos, con el tratamiento y cuidados de la piel a domicilio. Jenny, andás muy viajera, ¿para dónde ahora? Y ahora estamos inaugurando la nueva filial de la Asociación Civil de Esteticistas, Masajistas y Cosmetólogos en Tucumán. Así que bueno, nos esperan ya el 7 de mayo en la ciudad de Tucumán. Iniciamos los cursos avalados por nuestra asociación. Te deseamos buen viaje y a tu regreso conversamos. Exactamente, yo muy contenta y muchísimas gracias que estén hoy aquí. Y te cuento algo, ya son 9 las provincias que se suman al aval de ACMAC de la asociación. Muchas gracias.